Nuestro primer impacto es ayudar a los artesanos para que vendan sus productos al exterior y así generar, levantar su calidad de vida y es la posibilidad que tienen para poder vender sus productos, ya que el mercado local no los compra por una cosa de más que nada moda o llamemos algo cultural, pero la artesanía en Chile no se compra.